Bienvenidos a Locación Financiera de Criptomonedas, aquí tenemos un airdrop 4 millones de monedas, te dan 10.000 en el airdrop Son un billón, pero vamos, 10.000 nos parece bastante bien Además, bloqueado al 85% con lo cual quedan 150 millones y 10.000 pues no es una cantidad Una cantidad cojonuda, si llega al billón, 10.000 son 10.000 dólares Así que este es de lo más sencillito, este es Dogasus, de lo más fácil Está en la red Solana, que tenemos Telegram, Twitter, todavía no se puede comprar Hay un airdrop que acaba de salir ya, así que esto es un bicho, ni puta idea Este es el tokenomic, este es el contrato que tiene en Solana Pero bueno, fijaos que al final el airdrop se reparte en 0.4, en marketing se reparte en 2.6 Y en creador, que se crea el 4% El liquidity pool token se irá quemando Lo cual nos parece perfecto Se puede comprar con Solana, ya nos dirán cuándo Tasa 0, este es el roadmap, lanzamiento, exchange descentralizados, 1.000 holders Y luego llegar a llegar en la segunda fase al millón de capitalización Perfecto, muy bien Estrategies partnership, 10.000 holders Y luego llegar a los 100 millones y al billón Con lo cual, te dan 10.000, los aguantas durante un año Igual tienes esos 10.000 en dólares, o 1.000 Esto está fantástico, esto nos encanta, ¿vale? Vamos a ver el perfil Dogasus, ¿dónde estás? En Twitter, está por aquí Vale, este es el Twitter Tiene 3 posts, ahora mismo estamos con el airdrop Que os dejamos el link abajo, ¿vale? Así que, tu de moon Pues perfecto, de irse en airdrop Pues hay que hacerlo, ¿vale? Y este es el airdrop ¿Vale? Colocas el Este es el airdrop Pones el link Este es un ¿Qué hace este bot? Es el Dogasus airdrop 10.000 tokens Y 1.000 por referidos Perfecto Le das a Start Colocas el cancha Le das a unirte al airdrop Te unes a Telegram Group Telegram Channel El Twitter Colocas tú Lo diré Tu dirección de Solana De Phantom Te instalar a Phantom Y a vivir Te das de alta en los dos grupos Pues aquí tenéis el ¿Vale? El Coin Dogasus Coin Dogasus Coin Uno y otro ¿Vale? Que uno es el grupo Y otro es el canal En uno te dan Dando información Y en el otro se discute Perfecto Te unes a Twitter Que es este Nosotros nos hemos unido Le damos que nos den Las notificaciones Perfecto Colocas tu dirección de Solana Te puedes hacerlo Con Phantom En el software Y ya tienes 10.000 De sus Por completar las tareas Que serán enviadas Una vez que finalice El Airdrome ¿Vale? Lo recibirán 330 personas Perfecto En teoría Lo recibiremos todos Y 1.000 Por cada persona Que lo invites Así que nada Esto lo dejamos aquí Quien le apetezca hacerlo Sencillito Un abrazo Y hasta siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video